Mis vecinas, cuando salgo sin camisa a comprar mi nutritiva Coca-Cola Oh, me vengo La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres se calientan al verme Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Yo cuando veo mi crush Oh, me vengo Yo, cada vez que me veo en el espejo Oh, me vengo Gwen, ves que tu profe está guapo Oh, me vengo Cuando el otaku escucha Ya me tengo la sai, ya Oh, me... Gwen, te vengas Oh, me vengo La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenen... Oh, me vengo Los niños son el futuro del país Los niños Jejejeje Jejeje Profe Raúl Al equipo 5 Le tocará investigar el tema 13 de la unidad No es tema, profe ¿Cómo que no es tema? No es tema, mando Exacto ¿Qué dijiste? El maestro ¿Por qué tienes las mismas respuestas que tu compañero? Sí Yo, porque son las mismas preguntas Jejeje Ah, no mames Si es cierto Yo vi en Agustín Jugando a las 3 a.m Mi jefa Corre, corres Huye rápido Corre, corres Corre Corre, corres Corre No vales madre No, ya vales madre Llevo 3 horas viendo Elite Pero ya me aburrió, banda Cuando embarazas a tu novia Y le pides un consejo a tu papá ¿Qué voy a hacer? Huye, simpa Huye Huye lejos Y nunca regreses Cuando le das un megamadrazo a la piñata Te grave Cuando te quitas la venta Esto es un tío muerto Mientras tanto en Facebook Cheto en forma de logo Nike Imposible A solo 100 pesos Disponible Ah, caray Vamos a comprarlo ¿Sigue disponible? Ya me lo comí Muro de negocios ¿A dónde tan peinado, profe? El profe Jejeje Jejeje No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Jejeje 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 No mames, güey Cuando me dicen Que la teibolera Solo quiere mi dinero Oye, cuidado Twitch Barbie es diferente Los secuestradores Te vamos a sacar De Latinoamérica Yo ¡Hurra! 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 Pero en parte Jejeje Jejeje ¿Por qué estoy engordando Si siempre como nutritivo Pan Bombi? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando me dan permiso Hasta las 2 am Y llego a las 6 am Yo me río del peligro Ja, 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 ja Te amo ¡Te amo, brito! Tengo novio Piensa, piensa, piensa Ya está Eres tan hermosa Que te mereces dos novios Tengo razón Pero tienes razón Dibújame, Jack Dibújame Mi jefa Caliente el pollo Automáticamente yo Cuando ya vas a la mitad Del video de ejercicios Y el instructor Le rompe las mallas A la chica Las pibas Cuando ven a su ex El virgen Que le tocó un brazo A una chica Del salón ¡Oh, me vengo! El norteño Cuando ve a su prima ¡Oh, me vengo! Mientras tanto Con tu cara hermosa Sueño contigo De noche y de día Como quisierta Quisiera que me abraces Y me beses Eres la luz De mis ojos Cada vez que yo Te veo Y Me gusta tu panocha ¡Ah! Despacio, Franchute Esto es oro ¿Qué haces Cuando te quedas Solo en casa? Estaba yo Macaneando O sea Con todo Muy bien Yo esperando Que me pida Ser su novia Mira el meme Que encontré ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Esas indirectas Son requetedirectas! ¿Qué haría conmigo? Cuando le preguntas Al otaku ¿Por qué está hablando De anime en la fiesta? Estoy ligando ¿Sí? Cuando mágicamente Dejas de ser pobre Porque pobre Es pobre Porque quiere Y tú ya no quieres ¡Ja, ja, ja! Me gusta ¿Cómo piensas, simio? Yo Ma Ya tengo enamorada Mi mamá ¿Qué me das gay? Oye ¿Crees que soy gay? Un momento ¿Crees que soy gay? ¡Aaah! No mamen ¿89 pesos Por unos cuernos? A mí me los ponen gratis ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no mames! ¡Qué buen servicio! La maestra Trae a su esposo Ella Amor Pásame ese cuaderno Él y yo Que se armen Los pinches Chingadasas Cuando digo Una grosería Y mi mamá Me escucha ¿Qué dijiste cabrón? No, nada ¿Eh? Nada Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar Y te voy a madrear Estado sólido Estado líquido Estado todo el día pensando en ti, baby ¿De qué sirve tenerte si sé que te vas mañana? Y para luego verte, esperarte una semana Me gusta tenerte cerca Aunque sé que me daña Pero así te tenga lejos Igual sé que no me extraña Güey Me da miedo tu papá ¿Mi papá? Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Carlos Sebas Se busca novia o novio De 11, 12, 13 o 14 años 11 años Jugador profesional de Free Fire Amante del TikTok Rey Hacker Manda el mensaje a Atrevidas ¡Esos ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! ¡Oh, me vengo! Gwen, ¿ves el trailer de Spider-Man No Way Home? ¡Hola, Peter! ¡Oh, me vengo! Cuando el gordo del salón Se quita la playera ¡Oh, me vengo! Gwen, tu novia Ve tus poderosísimos 5 centímetros ¡Oh, me vengo! Mi crush me mira Automáticamente yo ¡Oh, me vengo! Si tienes el cabello así Estoy a tus pies A ver ¿En dónde nos vemos? ¡Ay, papi! ¡Tú sí! ¡Guapo! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡Oh, me vengo! Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Nadie, absolutamente nadie Yo al escuchar ¡Hola, Peter! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! ¡No! ¡Gracias!